Nacerá una flor del duro asfalto Crecerá llena de vida Tenderá la luz quebrando la oscuridad Dando paso al nuevo día Y tú y yo semillas de la misma eternidad Y tú y yo valientes Y tú y yo bailando nuestros y no hago más Y tú y yo y tú y yo Somos tan fuertes como el mar Tan fuertes como la verdad Somos tan fuertes como el mar Que aún con olas su fondo en calma siempre está Sonreirá tu paz después del llanto Bálsamo pa' las heridas Brillará el candor luciendo su inmensidad Sonrojando a la codicia Y tú y yo semillas de la misma eternidad Y tú y yo valientes Y tú y yo bailando nuestros y no hago más Y tú y yo y tú y yo Somos tan fuertes como amar Tan fuertes como la verdad Somos tan fuertes como el mar Como el mimbre liviano Inflexible al timbrar Vendrá el puntual ciclón Con nubes y sin sol Vendrá el sabor amargo de la desolación También vendrá la alusión La fuerza del corazón Vendrán las ganas de más La sonrisa Fugar Con su luz Tan fuertes como el mar Que aún con olas Su fondo en calma siempre está Nacerá una flor ¡Bravo! ¡Bravo!